Hola, me llamo Yosune y soy la dueña de Barey. El nombre de Barey viene de las sílabas al revés de Eibar. Eibar es un pueblo de la provincia de Guipúzcoa, donde yo nací, de donde es toda mi familia. A mí me gusta que las cosas tengan un significado y por eso me gustó, me decidí poner a la tienda el nombre de Barey. Barey es una tienda de ropa y complementos para mujer y para hombre que abrimos en Madrid hace siete años. Para mí las principales características de Barey son, en primer lugar, la selección de prendas y de complementos. Es una selección muy cuidada, siempre buscamos cosas diferentes, originales, que no encuentras fácilmente en otros sitios. Y además, tanto prendas como complementos son de muy buena calidad, tanto por los tejidos, los materiales, los diseños. Y por último, y para mí más importante, es el equipo humano que tenemos en Barey. Tenemos un equipo de profesionales buenísimos y ofrecemos un asesoramiento muy sincero al cliente, que es lo que más valoran ellos. Decimos tanto lo que queda bien como lo que no queda bien, de forma que el cliente sabe en cualquier momento que se puede fiar y puede estar tranquilo en la tienda. Y eso es lo que nos ayuda a crear relaciones a largo plazo con los clientes, que para mí es una de las cosas más bonitas de la tienda. Os invito a todos a venir a Barey para que os enseñemos nuestra selección. Nos podéis visitar en Madrid, en la plaza de Chueca número 8. Y si no podéis venir a la tienda, tenemos también una página web que se llama bareyshop.com. Y estamos también presentes en redes sociales. En Instagram también nos llamamos Barey Shop. Y así facilitamos un poco la compra a la gente que no nos puede visitar físicamente.